Paz y alegría, queridos hermanos, en los sagrados corazones de Jesús y de María. Estamos reflexionando sobre el diario de Santa Faustina Kowalska, la Secretaria de la Divina Misericordia, y estamos viendo el tema sobre el infierno, una realidad que muchos no creen que existe, y ella, movida por el mismo Señor, ha escrito en obediencia. En el numeral 741 nos dice, Hay horribles calabozos, abismo de tormento, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubieran sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Yo, lo escribo, por orden de Dios, para que ningún alma se escuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí, ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Esta dura definición de lo que a Faustina le tocó ver es una llamada urgente al cambio de vida. Dios no nos creó para condenarnos. Nos creó a todos para que participemos de su gloria. Pero en el libre albedrío, cada quien decide lo que quiere. Es tiempo, hermano, de reaccionar y darle un giro a tu vida. Dios quiere salvarte. No permitas que el enemigo te robe las gracias de la salvación eterna haciendo lo que desagrada a Dios. Señor, concédenos la gracia de un profundo arrepentimiento y como el Hijo pródigo, volver a ti para ser abrazado por tu misericordia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.